congresistas que respondan a los ciudadanos, fíjate algo que yo observo mucho, el país te dice a ti y tú coges la capital que tiene sus principales problemas son el alto costo de la vida, el problema de la inseguridad, el problema del desempleo, el problema de educación, todo lo que estamos viendo, el problema de tránsito, transporte, todos esos problemas. Ahora, ¿qué pasa? Que tú ves un Congreso Nacional legislando no para resolver esos problemas. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que un Congreso Nacional, los legisladores de la capital, los legisladores en sentido general, tienen que trabajar en el Congreso Nacional en función de los problemas que el país tiene para darle respuesta. Porque tú ves que a veces están discutiendo unos temas y se pasan días, semanas y meses que no son la prioridad. Las cosas prioritarias no las pruebas. O sea, tú te preguntas, ¿qué están haciendo en el Congreso para enfrentar el problema del alto costo de la vida? Que es el principal problema que la población tiene. ¿Qué están haciendo en el Congreso para enfrentar, buscar alternativas con el problema de la inseguridad ciudadana? ¿Qué se está haciendo desde el Congreso Nacional debatiendo temas para el problema del empleo? Entonces, ¿qué nosotros hemos planteado? Señores, nosotros tenemos que ir al Congreso Nacional a establecer una prioridad en la agenda congresional que tenga que ver con los problemas de la gente, que no sea el interés particular de un legislador o de un grupo de legisladores. Y eso nosotros, ese es nuestro planteamiento. En la calle, cuando yo he estado visitando gente, precisamente antes de ayer estuve en la torre empresarial y me para un empleado, parece un mensajero, y me dice, yo sé que usted está pirando a senador, yo quiero ser parte de su equipo, deme su teléfono, no hay problema. Y le digo yo, ¿de qué partido? Usted sabe que yo me voy a postular por el PRD. Eso es lo que me dijo ese señor, que me han dicho ya en muchos casos que yo me voy en plazos comerciales, lo que me dicen. Esto, yo voy a votar por ti y a mí no me importa el partido en que tú estés. Es por ti que yo voy a votar. Y déjame decirte, eso está pasando no solo en República Dominicana, en América Latina, una gran parte del electorado, ya lo que está pensando son en la gente que se postulan en los partidos. No hay mucha, o sea, la gente no ve mucha diferencia en los partidos y está escogiendo a la figura que entiende que le puede resolver los temas, que lo puede representar, y votando por eso. Aquí se hagan...